Muy buenas noches, tengan amigos de Tema Chidos El día de hoy les vamos a estar mostrando como generar un diseño muy básico para simular con FluidSim un circuito neumático lo primero que debemos de hacer es conocer lo que es la biblioteca neumática y electrónica que tenemos aquí en FluidSim, sin embargo vamos a empezar conociendo lo que es la fuente de aire comprimido. Vamos a arrastrar este equipo hacia lo que tenemos en nuestra área de diseño. Nuestro circuito va a contener un pistón de cilindro de doble efecto el cual va a ser impulsado una vez que hagamos clic en nuestras válvulas entonces para no adelantarnos un poquito más vamos a hacer la práctica nosotros podemos conocer que tenemos una válvula 3-2 que estas válvulas 3-2, vamos a colocar 2 enseguida y ahorita vamos a ver lo que va a pasar sin embargo también les voy a explicar como configurar estas válvulas de 3-2 3-2 vías con un mecanismo muy simple le vamos a colocar también lo que es un temporizador vamos a ver un temporizador normalmente cerrado va a estar para que pueda salir vamos a colocar primero en nuestra dirección número 1 que viene siendo lo que es la alimentación de la válvula en la salida de la válvula que es la número 2 la vamos a conectar en el 1 del temporizador este es un cilindro de doble efecto entonces lo que quiere decir es que hasta que tenga la señal en su puerto es cuando va a accionarse en ese sentido si nosotros le accionamos aire por este lado lo que va a hacer es salir al vástago si nosotros le colocamos aire por este lado va a introducir el vástago entonces vamos a colocar algo muy sencillo vamos poniéndolo de esta manera vamos a ligarnos en esta sección ahora es importante configurar nuestro nuestra válvula 3-2 vías entonces primero que nada vamos a hacer una una pequeña práctica para que vean la diferencia entre algunos de estos opciones que tenemos vamos a poner un esfuerzo muscular que este es un como si fuera un push button que es un pulsador prácticamente el esfuerzo muscular lo vamos a poner con accionamiento de retorno de muelle para que se retorne automáticamente en lo que es la válvula 3-2 vamos a colocar de la misma manera el esfuerzo muscular que va a hacer un pulso lo vamos a colocar con retorno de muelle y vamos a ver que sucede primero vamos a ver que sucede de esta manera entonces nosotros le colocamos lo que es el pulso y no mueve absolutamente nada ¿por qué no pasa esto? literalmente es porque si le ponemos stop aquí vemos que tenemos 3 segundos como es un normalmente abierto necesitamos 3 segundos de señal para poder generar el accionamiento vamos a dejarle picado pasan esos 3 segundos y se acciona el pistón nosotros devolvemos y no hay nada que accione en este sentido entonces vamos a accionarlo de esta parte una vez que regrese el pistón tendríamos que colocar de nuevo la señal de 3 segundos para que se pudiera accionar de nuevo el pistón entonces vamos a modificar un poco lo que es la práctica en este sentido vamos a colocarle un botón enclavado para ver que sucede vamos a ver que sucede aquí me dice que hay conexiones abiertas porque el 3 lo que es la salida una vez que hace su cambio de posición pues está abierto pero sin embargo después veremos ese detalle colocamos el dedo en la válvula y vemos que se queda enclavada no necesitamos picarle más hace el movimiento solo sin necesidad de ningún accionamiento posterior vamos a ver que pasa si nosotros accionamos esta parte vemos que no se acciona vemos que no se regresa porque tenemos una fuerza en contra que está impidiendo el que regrese el pistón entonces en esta sección vamos a desenclavar lo que es la señal y vamos a regresar el pistón esta es una práctica muy sencilla para más prácticas en FluidSIM por favor déjenme en sus comentarios déjenme su like y no olviden de suscribirse a su canal favorito hasta la próxima te matices ¡Gracias!